Se acerca la NFL y esto también significa que se acercan megacontratos para ciertos jugadores. Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito. Y estas son las noticias más importantes que nos dejan los training camps de la NFL rumbo a pretemporada y, por supuesto, al kick-off el 5 de septiembre entre los Baltimore Ravens y los Kansas City Chiefs. Primero vamos con los Green Bay Packers, donde Adam Schefter, de ESPN, asegura, piensa, supone, que Jordan Love, su coreback, se convertirá en el mejor pagado en la historia de la NFL para el final de esta semana. Jordan Love ha decidido no participar en entrenamientos de training camp hasta que reciba un nuevo contrato y esto parece una decisión muy lógica de su lado y bastante aceptada por parte de los directivos de los Packers. Si bien podemos hablar de un acto de rebeldía, también hay que decir que ha habido muy buenas negociaciones, mucha discusión, mucha apertura por parte de tanto los directivos de los Packers como el mariscal de campo. Parece haber un entendimiento mutuo y parece también cuestión de tiempo para que este contrato quede finalmente resuelto. ¿Por qué no ha firmado todavía? Creo que es por el contrato que recibió Trevor Lawrence con los Jacksonville Jaguars por 55 millones de dólares anuales. Y eso de pronto parece haber asustado a los directivos de los Packers que prontamente entendieron que iban a seguirse disparando los contratos de mariscales de campo. Pero dicho eso, mi expectativa también es que Jordan Love firme ese contrato récord. Lo dije en el programa de ayer, antes de que lo planteara Adam Schefter, lo repito el día de hoy. 55 millones de dólares por temporada más un dólar. Con eso, Jordan Love ya puede presumir ser el jugador mejor pagado en la historia de la NFL. Y el gusto le va a durar quizás tres o cuatro días en lo que firma un Dak, un Tua, un Brock Purdy o quien sea que siga. Pero el honor de haber sido el número uno mejor pagado de toda la NFL, nadie se lo puede quitar. En cuanto a si merece el contrato o no, he visto mucha resistencia en este sentido. Yo soy de la idea de que el jugador demostró lo suficiente para meritar o merecer un contrato de este tipo. ¿Por qué? 18 touchdowns, una intercepción en la segunda parte de su temporada. Los equipos, sabiendo que era un callback debutante, como titular lleva tres años en la liga, pero en la banca, no en el campo. Le mandaron blitzes, le mandaron cargas, le mandaron presión extra y realmente lo resolvió. Lo resolvió como pasador, no como corredor. Y lo vimos en esa segunda parte de la temporada. Cuando todo hizo clic, cuando encontró esa química con sus compañeros, llevó a los Packers hasta ronda divisional. Por supuesto, quisiéramos verlo, que repita este tipo de acciones. Dos temporadas, tres temporadas, cuatro temporadas. Pero la realidad es que el tiempo apremia y el contrato bajo el cual está Jordan Love se quedó bastante corto. Corto en tiempos, porque estaría a un año de llegar a agencia libre. Y corto en dinero, porque finalmente fue una mejora salarial simbólica, comparado a lo que en estos momentos Jordan Love podría y debería y va a estar cobrando. Entonces, de mi parte, no hay ningún reproche hacia los Packers por firmar a Jordan Love. De mi parte, no hay ningún reproche a Jordan Love de abstenerse de entrenamientos, evitar alguna lesión que pueda hacer que baje su valor de mercado. En estas últimas horas críticas para firmar un nuevo contrato. En cuanto a su receptor, Jaden Reed está lidiando con una molestia de dedo gordo del pie. Debe ser activado de la lista NFI próximamente. Y el jugador de segunda ronda, el linebacker Edgar Green Cooper, junto con el safety de segunda ronda, Javon Bullard, ya aparecen titulares en esta defensiva. Así que doble impacto de jugadores de segunda ronda para la escuadra defensiva de los Packers. Sigan dejando sus likes y sus comentarios. Pasamos hasta Minnesota, donde DJ Hawkinson parece estarse recuperando bastante bien de su cirugía de ligamento cruzado anterior. Esto según palabras del head coach Kevin O'Connell. Y es que el dos veces pro bowler fue puesto en lista PUP, physically unable to perform o incapaz de desempeñarse físicamente. Pero se espera que pueda ser cada vez más y más en estos training camps. Por otro lado, nos dice el head coach Kevin O'Connell que Sam Darnold tendrá la mayoría de los snaps de primer equipo, o sea, con los titulares. Pero dice que siguen desarrollando y aplicando este programa de desarrollo de corebacks para la primera ronda J.J. McCarthy, quien fue tomado de Michigan. Finalmente, los vikingos se preparan para una posible suspensión de Jordan Addison después de que fuera arrestado. Bajo sospecha de manejar en estado de ebriedad. El jugador de 22 años parece no haber entendido la lección, ya que hace menos de un mes un compañero suyo recién tomado en el draft, Kerry Jackson, murió en un accidente vehicular. Precisamente a manos de una dama que estaba en exceso de alcohol y se estampó con ese vehículo, costando entonces tres vidas. Días después, Jordan Addison comete este crimen, esta acusación de manejar en estado de ebriedad y entonces vendrá una suspensión. Esperamos que lo entienda de una vez por todas porque no es el primer incidente en el que ha estado involucrado Jordan Addison y ciertamente su timing parece bastante desgraciado para las circunstancias que está viviendo su equipo. Nos vamos con los Osos de Chicago. Sí, nos fuimos de lleno con la NFC North en esta ocasión. Y es que Caleb Williams, el quarterback debutante, tuvo un drill de dos minutos bastante exitoso contra la defensiva titular de los Osos de Chicago, completando pases con Romo Duns, el novato, con Keenan Allen que llega de los Chargers y con DJ Moore que ya fue su receptor, o bueno, que fue el receptor más importante de Chicago el año pasado. En un drill distinto, a Caleb Williams le costó adaptarse a la presión y no completó un solo pase. Entonces, no todo es perfecto en estos entrenamientos. Caleb Williams luego conectó con Romo Duns, una jugada de muchas yardas para touchdown por el centro del campo. La describieron como una jugada espectacular, de highlight, es como se está presentando esta jugada en redes sociales. Y mientras tanto, el ala cerrada, Gerald Everett debutó en el training camp, activado de la lista NFI, y el coordinador ofensivo Shane Waldron dice que se esperan formaciones de dos alas cerradas esta temporada con Gerald Everett, que llega de los Chargers, y con Cole Kemet, que lleva ya varias temporadas con el equipo. Nos vamos hasta Baltimore. Qué bien informados los tenemos el día de hoy. En los Ravens, el receptor Rashad Bateman sorprendió a los reporteros con su desempeño este pasado lunes. Y es que la ex primera ronda demostró muy buena coordinación mano-ojo al momento de atrapar varios envíos que eran muy difíciles de conseguir, sobre todo en circunstancias de lluvia. Entonces, pases que normalmente hubieran sido soltados por receptores, Rashad Bateman en esta ocasión demostró ser capaz de acorralarlos. Después de la práctica, el GECO John Harbaugh dijo que todos estaban prendidos, emocionados, con esas recepciones, pero eso es lo que esperan de Rashad Bateman, que es un receptor top en esta liga para los Ravens. Ese es el plan, y verlo en su verdadero nivel fue grato para todos en el equipo. Esas son las declaraciones de John Harbaugh. Y del otro lado, en la defensiva, el cornerback de primera ronda, Nick Wiggins, ya tuvo su primera intercepción de training camp. Recordemos, con Lamar Jackson todavía enfermo, no presenta en entrenamientos, pero intercepción es intercepción. El corredor de quinta ronda de los Ravens, Rashina Lee, hizo una recepción espectacular, venciendo al linebacker titular, Trenton Simpson, en una ruta wheel, que es cuando estás básicamente junto al coreback, y te vas como abriendo, 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 hacia la zona externa del campo, y luego curveas y subes, ¿no? O sea, hace como una especie de media U para atacar en profundidad. Es una ruta muy característica de receptores con buenas manos. Rashina Lee está demostrando poder ejecutar este tipo de ofensiva. Y nos vamos hasta Cincinnati, donde Joe Burrow ya está completamente liberado por parte de los médicos. Ya puede entrenar con totalidad de tranquilidad. Ya puede incluso ser golpeado, full contact. Y esto significa que está recuperado de su lesión de muñeca del pasado diciembre. El coreback de 27 años participó por primera vez en el training camp. Y bueno, se espera que le den algo de descanso durante el campo para que pueda llegar fresco a la temporada. Pero lo importante es que el coreback de Cincinnati está listo para competir y luchar y tratar de llegar hasta un Super Bowl. Muchas mejoras en línea ofensiva por parte de Cincinnati, incluyendo Trent Brown, 6'8", 359 libras. Amaris Mims en el draft, 6'8", 341 libras. Y la meta aquí es muy clara. Si golpean a Joe Burrow, los Bengals perdieron. Si lo protegen, son contendientes a Super Bowl todos los años. Porque hasta el momento, Joe Burrow ha sido de los corebacks más castigados y más golpeados de toda la NFL. Y lo he dicho antes y lo volveré a decir ahora. Su arco de trayectoria, su tipo de carrera rima bastante con el de Andrew Luck. Y todos sabemos cómo terminó esa carrera. En otras noticias, antes de pasar a hechos olímpicos. Los Dolphins firmaron al pass rusher Emmanuel Ogba. Los Bengals no parecen tener clara la extensión del receptor Jamar Chase antes de que inicie la temporada. Y esto creo que les va a costar más dinero cuando sea que se firmen. Los Seahawks recibieron al centro Connor Williams, quien se sigue recuperando una lesión de rodilla. Pero cree que podrá regresar a la NFL. Sería una gran ayuda para los Seahawks que tantos problemas tuvieron en su línea ofensiva el año pasado. El corredor de los Packers, Novato Marshawn Lloyd, lo estamos presumiendo el día de ayer. Ya tiene una lesión de cadera. Esto según fuentes recientes. Y como dijimos, el coreaclamar Jackson fuera por segundo día consecutivo debido a una enfermedad. Ya lo tienen damas y caballeros. En 10 minutitos se llevaron todas las noticias de los Training Camps hasta el momento. Antes de despedir el podcast y pasar a nuestra tradicional sesión de preguntas y respuestas. Pero también a explicaciones olímpicas. Incluyendo cómo funciona el tiro con arco. Cómo funciona el boxeo. Y otras disciplinas. Queremos que se suscriban a El Precio del Éxito Epic Playlist de Entidad y Spotify. En el podcast tienen el link en la parte inferior de este episodio. Y también en YouTube. Ahí les va a aparecer. El día de hoy seguimos con este mudo olímpico, damas y caballeros. Estamos a un día de que empiecen los primeros eventos de las Olimpiadas. Y me acordé de esta canción que estuvo sonando bastante en China y parte del mundo. Por ahí del 2007-2008. Beijing te da la bienvenida. Beijing Huang Jing Ni. Así recuerdo la canción. Y es que en ese momento estaba tomando clases de chino. Pero aparece hasta Jackie Chan en el video. Porque era literalmente China y Beijing. Diciéndole al mundo, aquí estamos. Son bien recibidos. Vengan, conózcanos. Queremos ser parte de esta comunidad internacional. Quizás tiempos más esperanzadores. Quizás tiempos más inocentes. Pero ciertamente esa canción marca una época. Y era un símbolo de China hacia el mundo. Tratando de abrirse a través de estos magnos eventos que son las Olimpiadas. Es una canción pegajosa. No creo que le van a entender nada a la letra. No se preocupen. También viene subtitulada la canción que les pongo en los comentarios. De este video. En los comentarios de este podcast. Pero escúchenlo. La verdad sí está muy simpático ver a Jackie Chan cantando. Ahí en la muralla china. Como lo pueden ver aquí en la imagen. La canción es de Yao Ke y Lam Jik. El primero es el Segundo hizo la música. El segundo debió escribir la letra. Beijing welcomes you. Beijing te da la bienvenida. Beijing Huang Jing Ni. Buenísimo, damas y caballeros. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Y en estas noticias recuerden suscribirse al podcast. El precio del éxito NFL en cualquier plataforma o dispositivo. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Hasta la próxima.